¿Te puedo retirar el...? Aventame. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Vamos allá. Tiene un rostro hermoso. Vamos allá. Voy a estar mostrando las fotos de los estilos. Siempre me gusta rojo o marrón con highlight clarito. Ok. Que no se vea tan oscuro. Pues quizás ahí podemos intentar aquí. Hay que poder ver las fotos, pero cuando las veamos físicamente. Esta tiene un color bien bonito también. Algo así. Voy a empezar con la más clarita. Ok. ¿Está bien? Primera vez que me ven sin gorrito. Con mi cabello. Sin cabello. Nadie me ha visto. Solamente mis hijos y mi esposo. De ahí para afuera nadie. Ahora ustedes. Es un proceso. Una etapa que hoy la pasé. Y digo, ahí estoy. No, esta no me gusta. Ni te la voy a seguir acomodando. Antes del diagnóstico. Pues obviamente yo tenía mi cabello siempre bien estiradito. Bien coloradito. Todo el mundo loco con el pelo y que se yo. Cuando el doctor me dijo que la quimioterapia me iba a tumbar el pelo. Pues fue algo bien traumático para mí. Pero después yo dije nada. Eso se va a caer y va a salir otra vez. Obviamente. Es la primera vez que estoy sin nada en el pelo. Que me vieron sin. Porque ni mi familia. He dejado que me vea sin. Sin nada en el cabello. Porque. No es por vergüenza. Porque el pelo va a salir. Pero era algo como que. Que no sentía. Que lo. 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 Lo debía hacer. Y aquí como que. Cuando ella me dijo. Te quito el gorrito. Como que lo pensé. Yo. Ok. Eso es un proceso. Una etapa que tenía que pasar. Y pasó en este momento. Que ya. Me lo quito. Y ya estoy feliz. Que crezca. Cuando Dios disponga que crezca. Y ahí va a estar. Y ahora. De aquí en adelante. Vas a usar más. Esta peluca. Que te han obsequiado. Va a dejar un poquito. Voy a dejar un poquito esto. Y voy a usar más la peluca. Porque de verdad. Que me gustó. No me había. No me había visto con una. O sea. Siempre estaba con los gorritos. Y nunca me los quitaba. Hasta para ir al balcón en casa. Tú me veías. Poniéndome el gorrito. Pero. De verdad. Que me gustó. Me encantó. Me encanta. Sí. Esta me encanta. Querida. Sí. Poniéndome. Sí. Léo. orseano. Sí. Gracias.